Se hacen presentes para disfrutar de esta presentación artística. Todo dentro del ámbito de la celebración de los 500 años de reforma de la Iglesia. Es por esa razón que nos reunimos para prepararnos, ya que este 31 de octubre estamos celebrando 500 años. 500 años de historia, 500 años de transformación, renovación de la Iglesia. Y por eso es que estamos desde ya festejando por medio de estas presentaciones artísticas. En esta noche queremos saludar a todos y a todas quienes se hacen presentes en este local de la Iglesia Luterana, de la Iglesia Costarricense. Personas que vienen de Zarapiquí, Puriscal, Quitirrisí y del Valle Central, de diferentes comunidades. También nos acompañan hermanas, hermanos de la comunidad de habla alemán y también amigos, amigas de otras comunidades y de otras instituciones como la UVL y también otras iglesias hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a nombre de la familia luterana en Costa Rica. Vamos ahora a presenciar el desarrollo de una obra titulada La Reforma no es Pasado, creada por el pastor Julio Melara y Gerti Melara. Y la realización de la obra es por parte del Grupo Intercultural Reforma y Vida. Estamos desde ya agradeciendo a todos y a todas quienes han apoyado para la realización de esta presentación, especialmente a Misión Un Mundo de Baviera, Alemania. También agradecemos a la Embajada de Alemania por su aporte y por su apoyo para esta presentación. Antes de deleitarnos con esta presentación, quisiera hacer algunas recomendaciones. Primero, pedirles que pongan sus teléfonos en modo apagado o modo de vibración. Así no va a haber interferencia en la presentación, ni va a llamar la distracción con quienes están a nuestro lado. También queremos que nos ayuden a mantener siempre las luces apagadas para que el lugar principal siempre esté con la luz necesaria para la presentación. Al final de la obra, habrá un tiempo para platicar, para dialogar y para compartir algunos comentarios. Al final de la obra también habrá un tiempo para poder deleitarnos con platos de comida que están siendo preparados. Estos estarán aquí en la área de la cocina y hay variedad de diferentes platos típicos por el módico precio de mil quinientos colones. Les invitamos para que disfruten de esta obra. La reforma no es en pasado. Y ustedes se darán cuenta en el programa que hay diferentes participantes procedentes de Costa Rica, de Perú, de Australia, de El Salvador, de Suecia, Nicaragua, Estados Unidos, Alemania, Cuba y también de las comunidades indígenas. Entonces, les invito para que disfruten de esta presentación y les damos la bienvenida a los participantes con un fuerte aplauso. Gracias. 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 nen Nosotros también queremos unirnos a esta conmemoración, pero lo haremos cantando y expresando desde nuestra perspectiva, vista con ojos de América Latina. Desde nuestro sentir y pensar. La reforma no es pasado, debe ser actualidad. No es un libro cerrado. Son mil páginas por llenar. Son mil páginas por llenar. Cuánta hambre y miseria. Pocos tenían riqueza. Abundancia y pobreza juntándose en la historia del occidente memoria escrita en Europa. De sangre tiñó la ropa antes del capitalismo, saliendo del feudalismo allá por los 1500. Un joven llamado Martín. Hijo de un comerciante, con su rol de estudiante dominó hasta el latín, para así dar honor al fin a su familia del campo. Su padre invirtió tanto, pero ese rumbo cambió. Aquella noche que llovió cayendo cerca un rayo. Lauda. 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 Laudate, omnes gentes, laudate dominum. Laudate, omnes gentes, laudate dominum. Laudate, omnes gentes, laudate dominum. Decide meterse como monje angustino para encontrar la paz consigo mismo, pero... Si pensás en el castigo de las llamas del infierno, temerás al fuego eterno como al peor enemigo, que aunque sin un testigo te declarás a condena, que al corazón encadena fuerte sin dejarse romper, amenazando a tu ser de perder así tu alma. Laudate, omnes gentes, laudate dominum. Laudate, omnes gentes, laudate dominum. Laudate, omnes gentes, laudate dominum. Sueño con serpientes Con serpientes de mar Con cierto mar Hay de serpientes Sueño yo Largas transparentes En sus barrigas Llevan lo que pueda Arrematarle al amor Oh Oh La mató y aparece una mayor Con mucho más infierno en digestión Para No quepo en su boca Me trata de tragar Pero se atora Como un trébol de mis pies Creo que está loca Le doy de masticar Con mucho más infierno en digestión Esta al fin me engulle Mientras por su esofago Mientras por su esofago paseo Voy pensando en que vendrá Pero se destruye Cuando llego a su estomago Y planteo En un verso una verdad La mató y aparece una mayor Con mucho más infierno en digestión La mató y aparece una mayor La mató y aparece una mayor La mató y aparece una mayor Nada te turbe Nada te esponte Quien a Dios tiene Nada te turbe Nada te esponte Nada te esponte Solo Dios basta Nada te turbe Nada te esponte ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Martín estaba contento con el convento, buscando y buscando una solución. Martín, llega Roma. Permeada en la cultura, en corazones y mentes, anda entre mucha gente el negocio, la usura. Difícil de dar ruptura, pues es verdad instalada. Es estructura creada, nadie la echa abajo. La iglesia tiene el trabajo de negociar con la culpa. Y eso es lo que entiendo de la historia de la humanidad. Vendo mi progenitura por un plato de lentejas, un rebaño de ovejas, por un par de hambrientos lobos. Parece bobo y siguen vendiendo, comprando, diciendo, compro y vendo. Vendo y compro, se escucha de pronto otras voces pregonar así, diciendo, y siguen vendiendo. Vendo mi salud por un frasco de veneno. Vendo al Nazareno por treinta monedas de plata. Se vende de todo animales, esclavos, amores de todos colores. Y siguen vendiendo, comprando así. Vendo campos de flores por calles de asfalto. Vendo todo lo santo que hay en la esencia humana. Comprando cosas vanas. O lo que nos da la gana, comprar, vender. Y en la compra y venta, buscan la felicidad. Mas no la encuentran. ¿Dónde estará? La felicidad. La felicidad. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Vendo realidades por cuentos y fantasías. Todo lo que quería, nada más. Por dinero. Nada más. Por dinero. Nada más. Jamás La base del negocio santo Hay que cambiar ese canto Caminar nuevo camino Asumiendo el destino Tomándolo en las manos Juntos a otros hermanos En pro de vida abundante Cuando la vida se apista Por la tradición y rito Cuando se escuchan gritos De injusticia y usura Cuando se vive la locura Por culpa de una estructura Hay que romper con todo eso Con la sola escritura La sola escritura La sola escritura El cielo no se puede ganar Por las buenas obras que hagas Nada de esto es capaz De obtener la salvación Eso hay que entender Basta solo la fe Eso hay que entender Basta solo la fe La fe La fe No confiese en ningún héroe Ni en el Señor feudal Ni en sistema espiritual Basado en el capital Cuidado con enredarte Hoy como ayer pasa lo mismo No dejes esclavizarte Busca la actitud de Cristo La actitud de Cristo La actitud de Cristo Actitud de Cristo No dejes esclavizarte No dejes de amor Tumpa, 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 pa Tumpa, 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 pa Y tumpa, 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 pa No se puede comprar con dinero, redención no se vende en una farmacia Es Dios quien interviene primero regalándonos a todos La sola gracia La sola gracia La sola gracia La sola gracia Toda honra y gloria solo a Dios 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 Con concretizarse Surgen voces que se escuchan Así Pedro Baldo, Wycliffe, Juan Hus Los otros reformadores Sufriendo esos dolores igual que lo hizo Jesús Sufriendo pasar por la cruz a causa del abrir las mentes De algunas de las gentes, obreros y campesinos Emprendiendo el camino de luchar por sus derechos De pie cantad que todos a triunfar Avanza ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás La luz de un nuevo amanecer Que a Dios se hallar La vida que vendrá De pie luchar El pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad En un clamor Mil voces de combate se alzarán Dirán Canción de libertad Con decisión La patria vencerá Y ahora que el pueblo Que se alza en la lucha Con voz de gigante Con voz de gigante Gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Que es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre en veces Toda la pobre en tiny Amén. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé que pasa, no serán tan simples como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor, cuna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiarla por cambiarla más. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Pasado 500 años, ahora se necesita Mucho de una visita, reforma de gran tamaño Más grande que la de antaño, hecha por Martín Lutero Y aunque no fue el primero, ahora se puede gozar De lo que pudo transformar en el pensar y en el sentir ¿Será? Han pasado 500 años Hemos aprendido de lo sufrido Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo Rojo y amarillo, manantial del veneno Escudo herida, cinco siglos igual Libertad sin galope, banderas rotas Soberbia y mentira, medallas de oro y plata Contra esperanza, cinco siglos igual En esta parte de la tierra la historia se cayó Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo Hoy están cerca del sol, están cerca del sol Desamor, desencuentro, perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores, infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas Dios no alcanzó a llorar Sueños largos del mar Hijos de nadie, cinco siglos igual Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido Y aunque muchos no están, leyenda perdida Cinco siglos igual En esta parte de la tierra la historia se cayó Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo Y es tan cerca del sol, y es tan cerca del sol Es tiniebla con flores, revoluciones Y aunque muchos no están, nunca nadie pensó Besarte en los pies, cinco siglos igual ¡Suscríbete al canal! Los logros de la reforma han sido muy importantes Han sido los detonantes de los cambios de la norma Del fondo y de la forma En la cultura occidental Rige el pensamiento actual Pero no para quedarse No debe paralizarse Todo es constante evolución Una iglesia Sí, es cierto Hay seres humanos que despiertan a la conciencia de ser uno, con la naturaleza. Tierra, aire, agua, sacrificadas son. Árboles y piedras claman liberación. Kirie eleison. Kirie eleison. Ciegos de egoísmo, poder y ambición. Crece la injusticia, se ha roto la comunión. Kirie eleison. Kirie eleison. Cristo hazme sensible. Amando a cada hermano, tu reino empieza hoy. Sana toda creación. Salva toda creación. Dios. Todo es uno. Vos en mí. Yo en vos. Dios. Sana mi ceguera y veré. Todo es como yo. Dios. Voz en mí. Yo en vos. Vos todo en todos. Vos en mí, yo en vos, vos todo en todos. En la iglesia siempre a los humanos. Venga, sí, es cierto, hay seres humanos que despiertan a una fe viva, conectada a su vida cotidiana. Un, dos, tres, tres. Porque creíamos, Dios, que habías creado y usábamos el verbo en pasado. Te vemos recreando ahora y aquí, precisamente ahí. Donde lo perfecto hoy se derrumba, lo creído muerto se levanta de la tumba. Sí, de oídas te habíamos conocido y esa era la base de nuestra fe. Más ahora nuestros ojos se ven y vamos creciendo en el creer. Dios encarnado en nuestra memoria, siendo parte de nuestra historia. Pero hoy concretamente caminas así, precisamente ahí. Donde las voces ya no se escuchan, más la vida se resiste siempre, lucha sin fin. De oídas te habíamos conocido y esa era la base de nuestra fe. Más ahora nuestros ojos se ven y vamos creciendo en el creer. Dios y tu espíritu sole soplar, inspirados dentro de la iglesia. Pero no te apresas ni te haces sentir precisamente ahí. En medio del urbano y en las calles, de los montes, ríos y los valles también. De oídas te habíamos conocido y esa era la base de nuestra fe. Más ahora nuestros ojos se ven y vamos creciendo en el creer. Creemos en la vida que a pesar de estar bajo capas de concreto y asfalto. Y busca las rendijas para resurgir precisamente ahí. Donde el dolor se abre a la alegría, resucitando cada tercer día. Para vivir de oídas te habíamos conocido y esa era la base de nuestra fe. Más ahora nuestros ojos se ven y vamos creciendo en el creer. Más ahora nuestros ojos se ven y vamos creciendo en el creer. Más ahora nuestros ojos se ven y vamos creciendo en el creer. Más ahora nuestros ojos se ven y vamos creciendo en el creer. Imagina, una iglesia siempre reformándose. si es cierto es tiempo que descubrimos las caras de Dios de todos en los marginados y en todas y todos benditas voces que vienen en nombre de la creación de la ave y la montaña por el árbol los pobres río aire el amor y viene el rapazo lento al ritmo del corazón vienen identificados sobre un burrito montado al son del tambor todos decimos oh sana oh sana oh sana voces indignadas oh sana y marginadas si esas voces callarían las piedras tendría que elevar su voz si esas voces se callaran las piedras cantaran el proyecto de Dios todos decimos santo santo santa santa santo el que anuncia y denuncia santa el que con otro identifica santo el que su lucha no renuncia santa el que propuesta edifica oh sana oh sana oh sana voces voces indignadas oh sana y marginadas si esas voces callarían las piedras tendrían que elevar su voz si esas voces se callaran las piedras cantaran el proyecto de Dios el proyecto de Dios el proyecto de Dios lo Construye así seguimos saltando, curtidos en soledad, no, solos no lo logramos, nos tenemos que salvar en racimo, en mazorca, en mataca, o sea, en comunidad, aquí en Latinoamérica, y ahora pues, en nuestra lucha por nuestra madre tierra, por nuestra autonomía, de los pueblos indígenas de Costa Rica, Moves, Chorotegas, Muitares, Vibris, Cabecares, Bruca, y Malecu, todos juntos en nuestra lucha por los derechos humanos, nosotros los migrantes, juntos luchando por la justicia en género y diversidad. Por eso decimos todos juntos, la reforma no es pasado, debe ser actualidad, no es un libro cerrado, son mil páginas por llenar. La vida siempre acontece en una constante tensión, que va de la calma al suspiro, hasta el movimiento y renovación, y es que en todo espacio y tiempo, una forma cumple su función, pero cuando esta se deforma, una reforma debe entrar en acción, porque en todo espacio y tiempo, una forma cumple su función, pero cuando esta se deforma, una reforma debe entrar en acción, y la reforma no es pasado, debe ser actualidad, no es un libro cerrado, son mil páginas por llenar. Y el público dice, la reforma no es pasado, debe ser actualidad, no es un libro cerrado, son mil páginas por llenar. La reforma no es pasado, debe ser actualidad, no es un libro cerrado, son mil páginas por llenar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos acá, nada más presentarles al elenco que está aquí, que nos alegra mucho porque lo hicimos en tiempo relámpago, metiéndole muchas ganas, y entonces gracias por compartir con nosotros, pues la única paga que tenemos es que ustedes estén aquí, disfruten con nosotros y también que alguna idea, un sentimiento les haya quedado en la mente y corazón. Entonces nada más para decir, desde allá, desde la más chiquita, es Ashley, que le vamos a… junto con… la nueva contratación fue Gabriel, el chico que está de blanco ahí que va a levantar la mano, los dos nacidos en Costa Rica, tenemos allá a Jan, de Alemania, voluntario, tenemos a la par, ¿quién es a la par? Bueno, David Malecu, David Elizondo, del Palenque el Sol, y tenemos a la par a Hillary, Hillary Girón, la hermana de Ashley, pero también, de Carpio, de nuestra comunidad en Carpio, y alguien de Suecia, nuestra querida Chayanne, que hoy cantó con nosotros, y tenemos a… de Carpio también, otro nicaragüense que vive aquí con nosotros y nos ayuda mucho, es minor, otro nicaragüense y que lo traemos desde Carpio, es Alex, que siempre nos ha ayudado mucho, con toda su energía, la co-creadora de esto, porque nos dormíamos soñando en esto y nos despertábamos hablando de esto, Gerti Melara, de Austria, y esta chica que nos ayudó mucho con muchas sugerencias, Dani, que de sola fe nos está llenando de buenas ideas, un aplauso para ello. Y el otro voluntario de Alemania que tenemos acá con el trombón y actuando es Max. Allá atrás, atrás tenemos a Heidi, una compañera de muchos años de camino, que ha dejado el corazón por todas partes, y pastora de la iglesia luterana. Tenemos aquí a la linda voz de Ana de la Cruz, aquí con nosotros, hija de peruanos, una tica muy linda aquí con nosotros. Aplaudos. En el violín y cantando y viola, Enriete, de Alemania. En este lado tenemos con una bonita voz a nuestro compañero Bernabé, nuestro querido Berni, un aplauso. Y con este acto también darle una despedida, porque ella, ella, él, su trabajo lo llama para Guanacaste, así que nos va a dejar, pero quería hacerlo con broche de oro y lo hizo con nosotros acá, cantando. Un aplauso. Y luego hay otras personas, en el elenco que ustedes tienen en su papel, está aquí en la percusión, traída desde Suecia también, Maya. Que se ponga de pie. Pero también tenemos acá en las luces, en las imágenes y las luces también, porque vieron que eran apagar, encender, poner intensidad y cambiar de efectos. Y las imágenes que tenemos acá, voy a decir sus nombres, así por el orden que los encuentro. A Julia, que también es de Alemania, y que un aplauso para ella. También Yana, aquí también, todos tenemos la bonita camiseta esta. Y por último tenemos a Frida de Suecia. Entonces, sin la ayuda de todos ellos no hubiésemos podido hacer esta bonita locura que dijimos, pero gracias por estar compartiendo con nosotros ustedes. Y quisiera ya entre todos nosotros dar el micrófono acá a los pastores de casa, pastores de la iglesia luterana, e invitar a Joaquín y a Doña Tere para que de alguna manera les salude, luego los despida o los, les, bueno, les encamina, porque también tenemos aquí comida, que ya anunciamos desde el principio, y otras cosas. Así que, por favor, pasen al frente acá. Buenas noches. ¿Qué nos queda decir más después de esa presentación impactante? Decir muchas gracias. Y yo sé de qué estoy hablando, porque yo soy compañero de Julio, un pastor aquí, y sé que costó todos los ensayos para preparar esa presentación con textos, músicos, requisitos. Pusieron muchos esfuerzos a ese equipo internacional y por eso solamente hay que decir gracias. Bueno, sí, nada más decir gracias y felicitar a cada uno y cada una, porque en realidad se necesitaba talentos como los que tienen ellos y ellas, ¿verdad? Dar gracias a Dios porque la reforma tiene que continuar, como ya lo decían en la gran presentación. No olvidemos también que continuamos en esta noche de fiesta y tienen también comida, como ya lo dijeron al principio, para que nadie se vaya, ¿verdad? A cenar a la casa. Es importante que cenen aquí. Muchas gracias a cada uno por sacar este rato para estar con nosotros y nosotras.